El Museo La Milarca, que mostrara piezas valuadas en más de 100 millones de dólares, estaría listo para mayo de este año. Este martes, el exalcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, recorrió la obra junto con Carolina de Manueles, cónsul de España en Monterrey. Ahí observaron las dos primeras piezas instaladas, un óleo del artista tapatío Ismael Vargas y un fósil de una palma de más de 40 millones de años, que recibirán a los visitantes en lo que será la taquilla. Fernández y la cónsul recorrieron el sótano, donde se instalará el gabinete del coleccionista, donde ayer llegaron las estructuras que lo formarán. Ahí serán exhibidas cerca de 400 piezas, entre las que se encuentra la espada de Hernán Cortés, el primer autorretrato de Frida Kahlo, así como un mural de Diego Rivera nunca antes mostrado al público. No, no tanto el dinero, no hay dinero. Lo que pasa es que también es una oportunidad muy bonita, de que Frida Kahlo, pues el primero, de Diego Rivera, yo creo que es el cuadro más importante de la plástica mexicana, que además nunca se ha exhibido. Y pues qué padre que esté aquí, ¿no? Para la cónsul española, el proyecto representa una gran aportación cultural. Me parece un proyecto impresionante. Y bueno, yo como española, pues es maravilloso venir aquí y ver cuatro techos españoles que no ves en España, porque hay alguno que es único. La construcción del museo se ubica en el Parque Rufino Tamayo, en la zona de Valle Oriente, en San Pedro. La obra ya cuenta con los techos mudéjar de los siglos XIV y XVI, así como siete arcos góticos. Mientras se termina la instalación de la teja de los techos y otros detalles, se llevan a cabo negociaciones sobre quién operará y administrará el museo. Si las negociaciones avanzan positivamente, el gobierno del estado sería el responsable de la operación y la museografía quedaría en manos de un patronato.